Tú estás aquí, tú estás aquí, y puedo sentir mi humanidad. Tú estás aquí, tú estás aquí, y mi corazón puede mirar. Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí, y aunque mi corazón puede mirar, no te perdés, te puedo sentir, sé que estás aquí. Y aunque mis manos no pueden tomar, tus rostros de Dios, sé que estás aquí. En mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí, y puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí, y mi corazón puede mirar. Tú estás aquí, y mi corazón puede mirar. Tú estás aquí, tú estás aquí, y mi corazón puede mirar. Tú puedes sentir tu gran amor. Tú puedes sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí, y mi corazón puede sentir tu gran amor. Y mi corazón puede mirar. Y mi corazón puede mirar. Y mi corazón puede mirar. Y aunque el instante no te puede ver Te puedo sentir, sé que estás aquí